Una nueva temporada de resultados comienza, una de mis temporadas favoritas en el año que nos permite ir sacándole la foto a nuestras empresas Banco Chile, Sonda, Enelam, La Polar, Parcaruco, esas son las primeras que han reportado así que no perdamos más tiempo y comencemos ¿Cómo está toda mi gente forrada? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal, su amigo Luis volvió como les dije, volvió a tiempo para la temporada de resultados El tercer trimestre que comenzaron a reportar algunas empresas, la gran mayoría de empresas se pusieron de acuerdo y van a reportar casi todas el 31 de diciembre Así que ahí voy a tener que segmentar algunos videos, pero hay algunas previas que ya han reportado Así que no vamos a perder más tiempo y vamos a comenzar sin antes recordarle que si les gusta mi contenido denle like Si no están suscritos, suscríbanse que hay al menos el 25% de los que me ven que no están suscritos son mala onda Y si están de acuerdo o no con lo que les voy comentando, déjenme ahí en comentarios sus feedbacks que a veces salen cosas bien interesantes Uno siempre también va aprendiendo Vamos a partir la temporada con Parcarauco, que esta acción ya en particular le hizo un análisis, te dejo por ahí el videito por si no lo has visto En donde si uno lo mira a la rápida ve que le crecieron las ventas, los margen y si se va a la parte final dice Chuta, cuadruplicó la utilidad, le fue súper bien a Parcarauco De hecho después de los resultados al día siguiente me acuerdo que en bolsa le fue bastante bien, subió un 1-2% Pero es importante ir viendo esto al detalle para ir viendo que hay algunas cosas que no son muy positivas Y para que tú lo puedas visualizar mejor, este es el estado de resultados tradicional Pero si tú te vas al análisis razonado, te van a salir unos gráficos muy bonitos que te van explicando muy bien cómo se distribuye la utilidad, los gastos Cómo le está yendo en cada uno de sus países Pero para donde yo me quiero ir acá, en los ingresos ordinarios y en los costos de venta Mientras que los ingresos le subieron un 10%, súper bien, los costos te subieron un 15% Te subieron aún más, que son exactamente los números que estamos viendo acá Entonces sí, la ganancia bruta te creció, perfecto Pero hay que tener cuidado ahí con el manejo para que tratar de que nos suban más las ventas que los costos ¿Para qué te voy a decir los gastos de administración? Si uno ve 7 millones dentro de 51, ah chuta es poquitito Pero hay que verlo dentro del global de lo que es ese ítem Y aquí te dice, pasó de 5,8 a 7,1, te creció un 23% el gasto de administración Y yo les he dicho en mis videos anteriores que lo tolerable es que esta cuestión te suba al ritmo de la inflación Un 8, un 10%, entonces que te suba un 23, ahí algo está pasando, habría que ver el detalle Nota 24 Y hay cosas que no me empiezan a gustar, porque aquí me dice que está en la nota 24 el detalle Yo debería encontrar el número, el 5,8, el 7,1 o el 18 y el 15 Pero si yo llego a la nota 24, donde está el detalle de este ítem Porque la parte de arriba que también es nota 24 me habla de los ingresos y los costos Por lo tanto solamente tiene que ser este cuadro En ninguna parte me salen esos motos que estábamos viendo arriba Entonces ya tú decís chuta, ¿de dónde salen esos números? Lo más probable es que sea quitando la depreciación y amortización ahí Pero tendría que hacer los cálculos manuales Pero de igual forma podemos sacar conclusiones Por ejemplo, remuneraciones ¿Te crecieron más o menos un 10, un 12%? Perfecto, es tolerable Esta parte es importante Provisión por deudores incobrables Mientras que el año pasado teníamos un número positivo Este año ya estamos negativos y hartos Esto tiene que ver con la realidad de la economía Muchos locales no están vendiendo, están cerrando, están quebrando Y si quiebran no tienen plata para pagar los arriendos que le deben a Parcarauco Por lo tanto a Parcarauco no le queda otra que provisionarlos como pérdida Ahí dice, incobrables Y otros, que también le subió bastante Le subió como un 15% ¿Y qué es ese otro? Gasto en mantención, aseo o seguridad Así que mientras gana harta plata no hay problema Pero no deja de ser que está creciendo un ritmo alarmante Luego si seguimos tuvo otros ingresos por función Que crecieron bastante al respecto al año anterior Si yo me voy a la nota 29 En el detalle me dice Otros gastos Entonces no tengo idea de dónde vienen estos 2 millones Viéndolo a la rápida en el estado razonado tampoco me dice Así que no es bueno cuando no te explican esas cosas Otros gastos por función son montos chiquititos y más o menos se mantienen en el tiempo Perfecto Llegué a la ganancia operacional que es bastante positiva respecto al año pasado Hasta ahí vamos bien Ingresos financieros Me crecieron bastante Perfecto Me gusta que esté la plata ahí trabajando en depósito o en algún fondo mutuo Que se yo Pero no saco nada con ganar intereses por esa plata que tengo guardadita Así que después se me va todo en pago de intereses Y me creció bastante Al menos lo que me dice el estado razonado es que los ingresos me crecieron al 20% Y los costos crecieron a un 18% Perfecto Ganancias por el método de la participación Que esto en el fondo es contable por algún revalúo que deben tener de alguna participación No nos vamos a meter mucho aquí porque esto no es flujo Diferencias de cambio que siempre les digo que son montos menores Contable que a veces suman que a veces restan No hay mucho que hacer acá Y la unidad de reajuste que seguramente el año pasado era un monto gigantesco Y este año si bien es negativa es menor Que tiene que ver netamente con el tema de la inflación que se está desacelerando Que está disminuyendo Pero es justamente ese tema contable que era un número gigante el año pasado La que hace que haya tanta diferencia capo en la utilidad Mientras el 2022 restó mucho este año restó muy poco Luego ya tenemos el correspondiente pago de impuestos Y ahí llegamos a la gran diferencia de la utilidad Por lo tanto no es que a Parque Arauco le haya ido maravillosamente bien Solo que el año pasado le fue horrendamente mal Si nos fijamos en el resultado a 9 meses El año pasado acumulado a 9 meses iba mejor que este año Entonces tenemos que tener ahí cuidado con los efectos contables Ver la foto más o menos en el global Entonces como siempre les digo Vámonos a los estados de flujo En donde ahí vemos efectivamente la platita que entra y que sale Y nos quitamos de la vista todos estos ajustes contables Rápidamente ¿Qué tenemos? Está cobrando más por el concepto de prestación de servicio Perfecto eso es súper bueno Pero asimismo los costos se me dispararon bastante Los pagos por empleado al menos visto por estado de flujo Me crecieron un 15% Aprox Estoy pagando más impuestos Y tengo otras salidas que aquí no me especifica Raya para la suma Estoy generando un poquitito menos de flujo respecto al año anterior Si me voy a los flujos de la inversión veo rápidamente el total Que es el doble aproximadamente respecto al año anterior Entonces ¿Qué pasó aquí? Y vemos rápidamente que gastó más plata en la compra o la adquisición de alguna parte de algún negocio Se podría entender como CAPEX En el acumulado a 6 meses ha acumulado más intereses respecto al año pasado Y es concordante con el estado de resultados Esto también se va sumando al CAPEX Compra de propiedades, compra intangibles Que deben ser renovación de licencias, qué sé yo Pero está bien, estas cosas las tiene que tener la empresa de este tipo Compra de activos de largo plazo Que es un monto grandote 20.000 millones de pesos más que el año pasado Recordemos que Park Arauco no es una empresa que la plata que tenga Te la esté dando en dividendo Sino que es muy buena para andar haciendo crecer el negocio Y ir comprando más edificios que vayan generando más flujo Por lo tanto estos números grandotes son normales para Park Arauco Y otra salida chiquitita Entonces esta gran inversión que está haciendo acá Me explica por qué creció tanto el flujo de la inversión Que por lo demás no es tanto problema Porque el flujo de la operación me lo cubre Lo importante es ver ahora en la financiación Que esto no nos desordena mucho nuestra situación de caja Y no me gusta mucho la verdad lo que veo Pidió préstamos nuevos a largo o corto plazo Por un poquitito más de 100.000 millones de pesos Y de esos 100.000 pagó 50.000 de deuda antigua Por lo tanto ya me estoy sumando 50.000 millones de pesos más a mi deuda Fíjate acá, importes procedentes de la emisión de obligaciones al público Seguramente estos son bonos Se está anotando 100.000 millones de pesos más en bonos Más deuda Pagos procedentes de la emisión Aquí seguramente son intereses Lo bueno que está en la nota 16 Si quisiéramos ver el detalle Pero da lo mismo Es plata que te está saliendo Que la estáis pagando Le llegó un poco de platita Por estos instrumentos de cobertura Que a priori podría ser bueno Pero estos elementos de cobertura Acuérdate que son Por si pierden plata en otra parte del negocio Por lo tanto no es que esté ganando plata Sino que seguramente está recuperando Lo que perdió Y quedó más o menos neteado en cero Pagos por arrendamiento Que es un monto chiquitito Los dividendos pagados Que son muy poquititos Para lo que gana Parcarauco Y los intereses Que prácticamente se me mantienen Respecto al año pasado Estoy pagando la misma cantidad Raya para la suma Tuve un flujo de financiación positivo Pero claro Si pedí una cachá de préstamo De bonos Que se yo Me llegó plata La posición de caja Está bien robustecida Pero a coste de financiamiento Lo que es importante Aquí es el flujo de la operación Y este está disminuyendo Así que ahí no van los resultados De Parcarauco No me gustan mucho No me llaman la atención No me dejan maravillado Y si yo saco la valoración por PER No es nada atractivo la verdad Seguimos con la Polar Que sigue sin repuntar esta acción La verdad Si le echamos una miradita rápida Al análisis razonado Antes de ver sus números La Polar nos está informando Más o menos El estado Que va a la fusión Con ABCDIN Nos dice que ya lo aprobó La CMF Y que está a la espera De lo que diga La Fiscalía Nacional Económica Habría que entrar a picar En el detalle Para ver cómo va a quedar Toda esa estructura Esa fusión Pero con una empresa Tan mala con la Polar No vale la pena La verdad Desgastarse creo yo Y no digo mala Porque se me antoje Sino porque son los números La misma empresa Te lo está diciendo Mira los ingresos Por actividad ordinaria Aquí está por trimestre Del 2021 Hasta la fecha Y fíjate cómo trimestre A trimestre Han ido prácticamente Bajando constantemente Las ventas Los ingresos Si lo miras Por unidades vendidas También es la misma historia Aquí hay otros números Que te explica la empresa Que yo no los domino del todo Pero con el solo leerlo Como que ya me voy haciendo Una noción de las cosas Por ejemplo Tasa de riego Que pasó del 14,1 Y ya van el 25, 24, 23% Castigos netos No sé qué será eso Pero dice ya castigo Debe ser algo malo Y fíjate cómo ha ido creciendo Trimestre a trimestre Ni siquiera puedo ver El ratio de deuda Que tiene la empresa Porque es tan negativo Eso quiere decir Que levita esta negativo O sea la utilidad Que le gusta más A la empresa informar Porque es la utilidad Más limpia de todas Antes de que vengan Todos los descuentos Ni siquiera eso Es positivo Y para no darle tanta vuelta Nos vamos al estado De resultado Y fíjate la cantidad De paréntesis Y los paréntesis Significan cosas negativas Lo mires a 9 meses O a 3 meses Es exactamente El mismo análisis Los ingresos por venta Disminuyeron un montón Los costos también disminuyeron Obviamente estoy vendiendo menos Que tenemos en comparación Al año anterior Una ganancia bruta menor 9 meses lo mismo Como les digo Costos de distribución Le disminuyeron Se entiende Están vendiendo menos Gastos de administración Le bajaron bastante Y si uno lo lee En el estado razonado Ahí te explica Que están con planes De eficiencia Aplicados en trimestres previos En los procesos Y estructuras de trabajo Y yo por ahí Leí a la rápida En el fondo Están despidiendo gente Es una pena la verdad Pero no le queda Otro laboral Para seguir subsistiendo Pérdida por deterioro De deudores comerciales O sea La gente que no te paga La buena noticia Es que se está notando Casi la mitad Respecto al año pasado La mala noticia Es que un número gigante Sea cual sea el año Que tú consideres 2022 o 2023 Y si lo miras Ya 9 meses Prácticamente Lo mismo Sea el cliente Muy malo El de la Polar Otras ganancias En este caso Pérdida Que son montos menores Pero también Pérdidas Ingresos financieros Que es tan poca La caja que tiene La Polar Que le dan con suerte Algunos intereses Costos financieros No solo se mantiene Sino que suben ligeramente A 9 meses Pareciera que un poquitito más Y estos ajustes contables Que son menores Pero que también Le van pegando Que tenemos finalmente Que perdió Un poquitito menos de plata Que el año pasado Pero tan netamente Influenciada Por este deterioro Por los deudores comerciales Y que luego de la maquillada Con los impuestos diferidos Ya saben Estos saldos a favor Igual Sigo en pérdida No hay mucho más análisis Que hacerla A nueva La Polar Yo creo que todos Estamos súper claro Que es una empresa Bien malita en el retail Que tiene un historial De hacer las cosas mal O sea La demandó la FP Por el tema De las repactaciones De hace mucho año Las mercaderías falsas Gerentes Que han sido muy chantas Aumentos de capital No tiene nada La Polar Que rescatarle Sin embargo Nos sirve para Aprender la nueva La Polar Con los miembros del canal Vamos a analizar Un poquitito el balance Para que vean Cómo se va deteriorando Y cómo identificar Un balance malo Yo siempre les destaco En mis videos No sé Sofri Soquicom Que tienen balance sólido La Polar es lo contrario Y en el video extendido Se los voy a explicar Seguimos con sonda ahora Y viéndola a la rápida Ya vemos que tuvo Una utilidad prácticamente Un 40% 50% Menos que el año pasado Y si lo vemos A 9 meses Va prácticamente ganando Lo mismo Ahora mirando El vaso medio lleno Por lo menos Con este entorno Tan difícil de mercado Sigue ganando plata Así que no es tan malo Pero partamos Ingresó más por venta Obviamente también Le costó un poquitito más Eso le dejó Un margen bruto Un 20% Más que el año pasado Así que partimos Súper súper bien Otro ingreso Un monto chiquitito No vale la pena Analizar Pero aquí Tenemos un tremendo problema Gastos de administración Se te dispararon ¿Cuánto po? Un 25% Un 30% Y quieren ver el detalle De qué está pasando Con los gastos administrativos Pues sonda le manda La feroz Tapa Porque no hay nota po No tenéis como ver el detalle Otros gastos por función También un gasto menor Y se mantiene más o menos Ahí hay una nota por lo menos Pero fíjate Partiste con una ganancia Bruta Mayor que el año pasado Y ahora la ganancia operacional Ya está en menor Que el año pasado Y todo porque Por esta crecida brutal Del gasto administrativo Los ingresos financieros Subieron un poquito más Que el año pasado Así que están moviéndose bien Con la caja al menos Pero fíjate también Los costos financieros Decrecieron ¿Cuánto? Un 20% El pago de intereses Esto es contable Esto es contable por el método De la participación Alguna empresita Que debe ser dueño En un porcentaje Y esto es ajuste Contable por moneda extranjera O reajuste Que también le está pegando O sea en este caso El reajuste le pegó Ya sea por inflación Y la moneda extranjera Por lo que había La rápida Creo que la parte brasileña Se le valorizó bastante Eso es lo bueno Del estado razonado Al menos de sonda Que te va explicando Muy bien la realidad Que tiene por cada país Por Brasil Estados Unidos El cono sur O por las diferentes líneas De negocio Te lo va explicando Súper bien Por lo que si tú estás En sonda O te interesa sonda Ahí hay harto Por dilucidar Para ir entendiendo Más o menos Que está pasando Llegamos finalmente A la utilidad Antes de impuesto Que es más o menos Un 20% Un 25% Menos que el año pasado El pago de impuesto Muy similar Y ahí llega finalmente A la utilidad Que es lo que se ve Aquí abajo Que es los casi 7 pesos por acción Respecto a los 11 Del trimestre anterior Así que ¿Qué quieren que les diga? Pues bien malitos Los resultados de sonda La verdad Con los miembros del canal Vamos a analizar El estado de flujo Para ver si es concordante O no con este estado De resultado Desde ya les digo que sí Y en el estado de flujo Vemos de otra forma Como también sonda Está haciendo las cosas No muy bien la verdad Pero para quienes No son miembros Y no queden tan metidos Váyanse aquí A la parte de financiación Ahí está toda la chichita Y si han visto Mis videos anteriores Ya saben más o menos Cómo analizar esta cuestión Atrévanse Saquen sus conclusiones Ahora pasamos a Enel Américas Que si vieron mi video De las eléctricas Les dejo por ahí La tarjetita ¿Saben que es la que Menos me gustó La que encontré más fea Que tiene un montón de pifia En ese video Hablo de todo eso Y partiendo Que su negocio Está enfocado en Argentina, Brasil, Colombia Y Centroamérica Con el respeto Que me merecen Mis hermanos latinoamericanos Pero de sus países Digamos que no son Los mejorcitos Para instalarse con empresas Y en general Los estados de resultados Que reporta en él Son bien complejos Si uno revisa Colbun O NG Son mucho más simplecitos Aquí te meten En una caja Hay cuestiones Que uno tiene que Estar atento A lo que va Considerando Vamos por partes ¿Cuánto vendió? ¿Cuánto le costó? Ganancia bruta Más o menos Ligeramente menor Al año pasado Si lo vemos A nueve meses También Ligeramente menor O si lo consideras Por margen de contribución Que quizá una aproximación Más cercana Al margen bruto También es más o menos Lo mismo Porque esto te considera El gasto en los combustibles Ahí se dio vuelta la cosa Y ahora es ligeramente mayor Pero a fines prácticos Lo mismo Pero si tú te vayas Analizando para abajo Los diferentes ítems Llegáis a la ganancia pérdida Y te das cuenta Que este trimestre Ganó plata Mientras que el año pasado Perdió plata ¿Qué pasó aquí entre medio? Siendo que partimos Desde un punto Más o menos similar Beneficio por empleado Más o menos lo mismo Depreciación o amortización Lo mismo Reversión por pérdida De valor Aquí tenías el ítem Que finalmente te cambió todo Mientras que este año Te sumó un poquitito El año pasado Te restó mucho Por lo tanto No es que este año Lo haya hecho muy maravilloso Respecto al año anterior Sino que el año pasado Estuvo muy castigado Por este deterioro Seguramente contable Habría que ver ahí La nota 31 Que pasó el año pasado El resto de ítems Más deterioros contables Gastos de otra naturaleza Que habría que ver El detalle Ingresos financieros Que disminuyeron ligeramente Costos financieros Que aumentaron ligeramente En general Casi todos los ítems Se mantienen similar Si ese es el único Gran detalle Que te hace la diferencia Entonces llegamos Que finalmente ganó Este trimestre 2,65 pesos por acción Y si calculamos Cuánto lleva ganado A 9 meses Te dice que ha ganado 6,7 Podríamos proyectar Que va a ganar Unos 2,5 pesos El último trimestre Eso nos daría Más o menos Que va a ganar En el año 9 y fracción 9,1 9,2 9,3 Y no hay que ser un genio Si está cotizando 92,7 Y va a ganar 9,1 9,2 Que está prácticamente Un per 10 ¿Pagarían ustedes Un per 10 Por esta empresa Que en 5 años Y quizás más No ha hecho nada Que te da un dividendo Malito Que te hace aumento De capital Que están países malos Que no me recuerdo Si tiene mala deuda También Y sobre todo Que si la comparo Con las Colbun Con la Nel Generación Que son negocios Que con las lluvias Que vivieron Están ganando mucha plata Y están cotizando Un per menor ¿Vale la pena Nelam? Sigo exactamente Con la misma visión De Nelam Que hice en mi video De la eléctrica Así que no No merita mucho más Analizarla la verdad Y por último Vamos a terminar Con el Banco Chile Que si uno lo mira La rápida Ve que ganó 2,5 pesos por acción Bastante menos Que los 3 que el año pasado Y que a priori Uno podría pensar Que esto es malo Y para nada es malo Pero antes de partir Con el análisis Les quería mostrar esto de acá Fíjense la utilidad Acumulada Al periodo de 9 meses 858 mil millones de pesos O miles de millones No estoy seguro Pero si ustedes Han visto mi video Y me vienen siguiendo ese tiempo A usted Yo ya les di el truco De ver estos datos En la CMF O bien en la misma página De los diferentes bancos Donde van reportando aquí En sus reportes mensuales Ese dato Y aquí tenemos El reporte acumulado De septiembre Que salió más o menos Por ahí por el 10 de octubre En donde ya nos daban La utilidad que había sacado El banco Que es finalmente Lo que más nos importa Y no solamente eso Podemos sacar la parcial De julio Y la parcial de agosto Entonces podemos ir Mes a mes Sacándole la foto A los bancos Hay que tener claro Si que aquí el detalle Es mucho más simple Pero que igual Nos va dando algunas luces De cómo va el negocio Por lo tanto Los estados de resultados De los bancos No son ninguna sorpresa Si tú te sabes Buscar la información Dicho eso Partamos con el análisis Entonces recordemos Que los bancos Ganan plata Principalmente por tres cosas Por interés Por reajuste Y por comisiones Tienen ganancias También contables Por revalorizaciones Pero a grandes rasgos Esas son las tres cosas Que nos tenemos que fijar Entonces si nos fijamos aquí En los ingresos Por interés Acuérdense Los créditos hipotecarios De consumo De empresas Corporativos De personas Aquí metemos todo Los intereses Que nos están cobrando Por esos créditos Vemos que tuvo Una subida Más o menos Del 20% En el último trimestre Bastante bastante bien Y si lo vemos acumulado En el año también Más o menos un 20% Y eso tiene que ver Yo creo que porque Las tasas de interés Están súper altas En la medida que vayan Bajando la tasa De política monetaria Y por ende las tasas De interés Que ofrecen los bancos Quizás esto debiera ir bajando No mucho ni muy rápido Pero va a ir bajando El principal ítem Que te hace bajar El beneficio Que vi en un principio Es este de acá Los ingresos por reajustes Que pasaron de 270.000 A 30.000 millones de pesos O miles de millones No estoy seguro con la unidad Y todos los bancos Van a estar reportando Números bajo acá En el tema de los reajustes Así que no es algo Que se tengan que asustar Y esto es normal Como lo expliqué En mis videos De la temporada anterior Del segundo trimestre Estos ingresos por reajuste No tienen nada más Que ver con el tema De la inflación Asociada a los créditos Por ejemplo Si yo pedí un crédito Hipotecario Que está en UEF La UEF el año pasado Como la inflación Estaba tan alta Variaba mucho Mes a mes Subía mucho En peso chileno Por lo tanto Esa UEF Ese concepto de reajuste Por IPC Hizo que esta cuestión Fue un número gigante Pero que tenemos este año Que la inflación está bajando Llevamos en el orden del 5 Por lo tanto Ese reajuste es menor La UEF está subiendo En ritmo menor Entonces por lo tanto Cuando pasamos la UEF Ese chilenos Si siguen ganando plata Pero mucho menos Pero como les digo Un tema netamente inflacionario Así que estamos bien aquí Y por último Los ingresos por las comisiones Que se yo La comisión de la tarjeta De crédito Por hacer algún trámite En el banco Aquí te mete todo eso Acumulado Ganó ligeramente menos Que el año pasado Y se podría entender Entendiendo que nadie Está sacando créditos Consumo Está muy reprimida el consumo Aquí tenemos algunas cosas Más contables Que flujo en sí Por ejemplo Estos activos y pasivos financieros Que habría que ver En la nota 33 Pero si nos fijamos En el trimestre Tuvo una bajada importante Respecto al año pasado Pero si lo vemos En el global Este año lleva más Y si uno se va al detalle Aquí te hablan Los activos y los pasivos Financieros para negociar En el fondo Son contratos derivados Financieros Cosas muy complejas De explicar al menos en este canal Y tampoco la idea Y algunos elementos de deuda Quedémonos con que son activos Y pasivos Algo contable Que se van revalorizando En el tiempo A veces más A veces menos Lo mismo acá Tenemos los cambios Los reajustes Y cobertura de moneda extranjera Y por lo que estuve mirando En el mismo item 33 Tiene que ver con unos elementos De cobertura Que para quien no entiende Ese concepto Son una especie de seguro Hay muchos contratos derivados En todo caso Pero que me protegen Respecto a alguna variación Por ejemplo Si yo tengo muchas pérdidas Con el cambio del dólar Que se me desvalorizó Si yo tengo un instrumento Que me cubre eso Me compensa Y en este caso En este trimestre Le compensó bastante Le sumó bastante positivo Así que fue un muy buen Elemento de cobertura En este caso Tenemos montos chiquititos Que van sumando Pero que no son relevantes Como por ejemplo Las inversiones En otras sociedades Por ejemplo Banco Chile Es parte Es dueño de Transbank De otra red de tarjeta Y va ganando Su porcentaje Su comisión No me recuerdo Si en sociedades O en ingresos operacionales Va Pero son ese tipo De cosas chiquititas Participaciones menores Que tiene el banco Entonces aquí llegamos Que el resultado operacional Si fue menor Que el año pasado Pero como les digo Muy influenciado Porque los ingresos Por reajuste Algo normal Disminuyeron Los gastos de administración Subieron un 10% Al ritmo de la inflación Super bien Gastos por obligaciones De beneficio Disminuyeron un poquitito Excelente Que se mantengan más o menos Depreciación y amortización Esto en un banco Como que no pega ni junta Lo podemos ignorar Y otros gastos operacionales Que también son chiquititos Lo mismo Los gastos operacionales Subieron levemente Respecto al trimestre anterior Y a 9 meses también Ha subido ligeramente Así que no Super super bien Entonces tenemos los resultados Antes de las pérdidas crediticias Y eso es muy importante Recuerden que las pérdidas crediticias Son más o menos Las provisiones Que tienen que ir tomando Los bancos Por la gente que no les puede pagar O las empresas Que se declaran en quiebra Y no pueden pagar Tienen que asumir finalmente Esa pérdida Y descontarla De sus utilidades Hay bancos mejores Y bancos peores En el caso del Banco Chile Es un muy buen banco Sabe seleccionar muy bien A sus clientes Y las pérdidas crediticias Vemos que Si comparamos el trimestre anterior Del año pasado Con este Disminuyeron bastante De 100.000 a 60.000 millones de pesos O miles de millones Estoy perdido Como les digo Con las unidades Entonces Luego de restar Esas provisiones Finalmente llegamos Al resultado operacional Antes de impuestos Que pagando el impuesto correspondiente Que aquí tengo una duda La verdad Estoy medio confundido Porque el año pasado Ganó más plata Al menos en este trimestre O si lo vemos a nueve meses Lo mismo Ganó más plata Pero pagó menos impuesto Lo veamos a tres meses O a nueve meses Mientras que este año Ganó menos plata Pero está pagando más impuestos Pudiera ser por la naturaleza De las ganancias Y estoy un poquito perdido Les soy súper sincero O quizá el siguiente trimestre Se normaliza Y ahí llegamos A una tasa De impuesto similar Siempre es bueno Comparar ese número En el año Pero el hecho De que ganara Inicialmente menos por reajuste Que pague un poquito Más de impuesto Hace que finalmente Se dé esta diferencia En utilidad Que oye Considerando que la inflación Se ha ralentizado Que ha bajado a la mitad Respecto al año pasado Y que te haya bajado ¿Cuánto? Dos pesos por acción? Excelente Yo creo que fácilmente El Banco Chile Puede ganar a 12 meses 11 pesos por acción Si los ingresos De los bancos Son relativamente Predecibles Y creo que estaba Cotizando más o menos 92, 93 O sea nos estaría dando Un ratio PER De 8,4 veces Va a ser el Banco Chile Que es un monstruo de banco Que es el mejor banco de Chile Quizá Que mucha de esta plata Finalmente te va a llegar Como dividiendo En marzo o abril No, me parece que es un regalo Y como les comenté También en la temporada anterior En el análisis Razonado al banco Hay mucha Mucha información Por digerir Por ir entendiendo Por ejemplo Aquí hay unos gráficos Muy bonitos Que te van explicando Más o menos La posición de mercado Del Banco Chile En colocaciones En deudores En indicadores de eficiencia En indicadores de rentabilidad Aquí prácticamente En el análisis Razonado Te podía entender Cada una de las partes Del banco Hay algunas más complejas Que otras Te van explicando Con gráficos Cómo va disminuyendo Los ingresos En comparación al trimestre anterior Que fue variando Muy importante acá El tema de las proyecciones Lo que ellos te van mostrando Ellos creen por ejemplo Que el ROE Les va a bajar ligeramente Un 23 o 22% Aproximadamente Creo que está en el 25% Y ellos mismos Te explican por ahí Que es por lo mismo Que yo te acabo de decir Por el tema De que se está ralentizando La inflación Le disminuyen un poco Los ingresos por reajuste Y ese valor se ajusta Lo mismo acá Las pérdidas crediticias Esperadas Lo que acabo de comentar En el análisis Aquí está el detalle De todo lo que ellos van viendo Por dónde podrían ir Más o menos las pérdidas Entonces Si tú quieres tener Un análisis detallado Entender bien Cada detalle del Banco Chile Tenís que leerte Si o si este análisis Razonado Si yo lo analizara Estaríamos aquí Dos horas viéndolo Y aún así Estaríamos a medio camino Así es importante Que tú lo leas Lo entiendas O rescates la información Que querías que es relevante Así que el Banco Chile De ahí tu parrida Súper bien Me parece que lo está haciendo Excelente Y está me parece A un precio bastante justo Con los miembros del canal Voy a analizar un poquito más Este tema de las pérdidas crediticias Para que vean Más o menos Qué valores son razonables Qué bancos están bien Qué bancos están mal Porque como les digo Hay bancos que les va muy bien Y este tema De las pérdidas crediticias Les quita toda la utilidad Y los destroza Lo vamos a ver Con los miembros En el video exclusivo Estas son las primeras empresas Que han estado reportando Los resultados en el Ipsa Así que hay que estar atentos A lo que se venga De aquí en adelante Y como lo expliqué En el video principal En el video extendido Para los miembros del canal Que están apareciendo aquí Que entre paréntesis Muchas muchas gracias Por haberse reincorporado Tan rápido A la suscripción A la membresía Muchas muchas gracias De verdad Con ello vamos a ver Los detallitos Que les comenté en el video Que en el caso de Sonda Vamos a analizar El análisis de flujo Que están saliendo Cosas bastante interesantes Ahí que hay que tener cuidado Con el Banco Chile Que va a mover el tema De las pérdidas crediticias A nivel global Para ir viendo Cómo podemos tener cuidado De eso Y con el balance de la polar Un ejemplo claro De cómo identificar Un balance que es Bastante débil Bastante malito Y eso en agradecimiento Por estar ahí patrocinándome Ayudándome Haciendo que mi canal Siga creciendo Muchas muchas gracias miembros Así que me despido Rapidito Porque tengo que grabarles Muchos más videos Sin antes recordarles Que todo lo que les dije Aquí en este video Es netamente mi opinión Personal Análisis propio Que se los estoy compartiendo No es para nada Una recomendación de compra O venta De alguna de estas acciones Ustedes tienen que elegir Sus acciones De acuerdo a su propio análisis De acuerdo a su versión Al riesgo Y su estilo de inversión Que puede ser bastante Bastante diferente al mío Muchas gracias A toda la gente Que me dio su apoyo En las redes sociales Por mi vuelta a YouTube Y nos estaremos viendo Muy muy pronto En los videos Que les tengo pendientes Así que estén bien Nos vemos en el siguiente video Chau 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 ¡Gracias!